Música Me parece que es otro el camino que están buscando, es lamentable. Música En realidad, no se está tomando en cuenta el verdadero valor que tiene la producción para nosotros. Música El bien mayor es salvar la fruticultura porque en definitiva, eso es lo que de alguna manera nos sustenta a todos los del Valle. Música Indignación, malestar y enojo por parte de los chacareros, fue la respuesta que se registró hoy en los puentes chipoléticos Neuquén tras esta aparente postergación de la mesa que iba a llevar adelante el gobierno nacional con la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén. A 15 días ya ha iniciado el reclamo, también los gobiernos de Río Negro y de Neuquén participaban de esta reunión prevista para esta tarde. Sin embargo, la expectativa se diluyó en hora de esta mañana cuando autoridades del gobierno nacional ratificaban esta reunión para el próximo lunes. Desde la ciudad de Chipoleti hablaron los productores que se manifestaron en rechazo a este posicionamiento por ahora del gobierno nacional. Cuando ellos regresen vamos a hacer una asamblea y ahí vamos a ver qué medidas tomamos. Por lo tanto, por el día de hoy, las rutas van a estar liberadas. Es lamentable, ¿no? Porque que nos hagan ir a Buenos Aires, ya que estaba prevista esta reunión de acuerdo a lo que nos informó el secretario de la agricultura que estaba para las 5 de la tarde en la Casa Rosada y tenemos ahora la notificación de que se ha suspendido, es lamentable, ¿no? Es lamentable porque nos hacen ir allí. Además, fueron los dos gobernadores, tanto el gobernador de Neuquén como el gobernador de la provincia de Río Negro, con un respaldo de la comunidad, especialmente el gobernador de la provincia de Río Negro, con un 52% de apoyo de la comunidad. Que se le haga esto, me parece que es otro el camino que están buscando, ¿no? Por otro lado, también en esta mañana la ciudad de Chipoleti se realizó como nunca antes un hecho histórico para el sector productivo y comercial, ya que la Cámara que agrupa a los comercios de la ciudad de Chipoleti decidieron adherir y apoyar el reclamo de frutihortícola. En este contexto cerraron por una hora y realizaron una caravana ruidosa por la zona céntrica. Y este es un momento de reaccionar porque en realidad no se está tomando en cuenta el verdadero valor que tiene la producción para nosotros. Esta provincia se conoce por la fruticultura, por la pera y la manzana, y luego recién por Bariloche. No hay que equivocarse. El orgullo nuestro que no ha pasado las barreras nacionales y ha llegado al mundo es por la pera y la manzana. Es algo que viene de 100 años, que lo estamos construyendo y no es posible que se quiera tirar por la borda una economía de esta naturaleza. Acá se trata de solucionar un problema de fondo que traemos arrastrando hace años los rionegrinos. El petróleo es solución para pocos. La fruticultura le da el 80% de mano de obra al valle. De modo que esto no es político, acá estamos todos. Por eso hoy vinimos los industriales, los comerciantes, y es una pueblada realmente. Esto, vuelvo a repetir, no es mezquindad de los chacareros. Acá estamos todos. Es la forma en que podemos manifestarnos para que realmente esta necesidad de atención de nuestro valle, de una fruticultura que es lo que hizo que estas tierras se poblaran gracias a los pioneros que llegaron acá y que generaron las ciudades que después crecieron alrededor de fruticultura, no podemos dejar abandonados. Gracias.